¡Solo quiero hablar contigo! Pues yo no quiero escucharte. No seas injusta. Es hora de alabar tu culpa a mi costa. Líber, te lo ruego. ¡Vete! ¡Vete! ¿Qué haces aquí? Pensé que era hora de cerrar alguna herida. ¿Qué pasa? ¿No te alegra de verme? Me enteré de tu detención y... ¿Cómo estás? Pues lo voy llevando. ¿Qué pasa? Ya no sé la que era, ¿verdad? Pensé que te habías olvidado de nosotros. Pero, Fabián, eran tiempos muy difíciles. Huyendo de todo el mundo, escondido todo el día. Yo no lo puedo soportar. Me refugié en el alcohol y... Y así unos años. Pero ya se acabó el horror. ¿Has dejado de beber? Hace dos años. Tengo una casa modesto en Copenhagen. Tengo un trabajo modesto. Un perro grande. Y he venido a recuperar lo que... Dejé colgado. Quiero llevarme a Libertad a Dinamarca. Ah, claro. Que Libertad es un paquete. Primero lo dejo. Ahora lo recojo quince años después. No te burles de mí, Fabián. Quiero hacerlo y tengo derecho a hacerlo. Pero... No quiere ni verme. No sé por qué. Prácticamente era un bebé cuando la abandonaste. Pero ahora es toda una mujer. Y tiene las ideas muy claras. Por eso necesito que me ayudas a convencerla. Ya sé que le habías dicho un montón de barbaridades, pero... No, no. He cambiado, lo juro. Lo juro que he cambiado. Pero nadie puede entender que una madre te abandone. ¿Entonces no me... no me vas a ayudar? No es asunto mío, Leni. Lo siento. ¡Ah! ¡Lola! 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 ¡Usted va! ¡Tranquila, Líber! ¡Ya, Jalía! ¡Corre, hija! ¡Corre, corre! ¡Corre, Líber! ¿Qué duele? ¿Conocían a alguno? No, ¿qué va? Y van tapados. ¿Seguro que no estás metido en ningún lío? Eh, eh, un poco de respeto. Han estado a punto de secuestrarla. Es mi trabajo, señora. Yo no me he quedado ahí parada. Si no llega a ser por ti, yo no sé. No te he visto... ¡Paco! Hacía yo como una leona, me he quedado. No te esperaba. Bueno, dile algo por lo menos, ¿no? Mira cómo lo han puesto. ¿Qué? ¿Cómo estáis? Algunas mejor que otras. Díganlo. ¿No pasa nada? Una madre es capaz de cualquier cosa por su hija. ¿Tu madre? Seguro que es tu madre, pero si es rubia. Si no lo sueltas, revientas, ¿eh? Líber. Déjala. No me has perdonado. Está en su derecho. Un segundito, espera. Dígame. Anímate, mujer. Te han dado un permiso especial para que os vea a Líber y a ti. Creo que me iré sola. Líber no querrá acompañarme. De eso me encargo yo. No te preocupes. Hola. Mira, en eso sí que ha salido a ti. ¿Qué te ha pasado? Pero nada, solo son unos ascuños. ¿Y tú? Aquí. Intentando que esta hija mía entre en razón. Además, yo estoy seguro que él y tú vayan a congeniar muy pronto. ¿Qué cantábamos? Si confío en papá, nada malo va a pasar. Lo haré. Tengo mucha paciencia con ella. Lo haré. Nunca olvide que también es mi niña. Chao. Mi hija. Adiós, Fabián. Que los que demuestran querernos mucho... Nos vamos. ...merecen otra oportunidad. Estéuous. Adiós, Fabián. Mira, mire. Sales. ti.